Le doy una gorra de Lulicet Monroy. ¡Vamos, Irshan! ¡Venga! ¡Sale! A ver si es cierto. Será muy difícil venerar. Ah, ¿verdad? Ya ganó la China. Pero de repente. ¡Todo mundo bailar! Todo mi campeón. ¡Vamos, Irshan! ¡Venga! La Perrobanda. Un tema que solamente tiene... Lucky Star. ¿Y quién? ¡Vamos, Irshan! ¡Venga! Las Perrohuepas. ¿De quién? De Lulicet Monroy. La cumbia de la nena. Toda la bandota. Toda la bandota. ¡Ándale! ¡Vamos, Irshan! La cumbia de la nena. ¡Qué sabor! ¡Venga! ¡Víbelo bonito! ¡Víbelo con fuerza! ¡Échale, carnal! ¡Échale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos iniciando! ¡Venga! ¡Venga! ¡Socido! ¡Vamos! ¡Resente! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¿Qué? Estás escuchando las Perrohuepas. ¿De quién? De Lulicet Monroy. ¡Venga! 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 ¡Oye, como dice! ¡Venga! ¡Sale! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Venga! ¡Venga! La Perro Banda ¡Ya llegamos! ¡Esa Perro Banda! ¡Esa Perro Banda! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ahora! ¡Dale bolitos! ¡Súbele papi! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡Échale un bajolotazo al Chaparrito de Azul! ¡Pa' que baile más chido! ¡Venga! ¡Sale! ¡La cumbia! ¡Venga! ¡Toda la bandota! ¡Toda la bandota! ¡Toda la bandota! ¡Sale! ¡Venga! ¡Dice! ¡Qué bonito! ¡Así iniciamos buena noche! ¡Ale! ¡Otro cachete, otro cachete! ¡Nena! ¡Así iniciamos ya! ¡Venga! ¡Sale! ¡Nena! 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 ¡Ay! ¡Se va! ¡Fúbale papá! ¡Ya! ¡Qué bonito! ¡Así iniciamos! ¡Muy buena noche! ¡Sabor! ¡Se acaba! ¡El movimiento más grande en el barrio Bravo de Cepito! ¡La Perro Banda! ¡Pasa!